Con la ilusión de alcanzar un cupo a un torneo internacional, la dirigencia de la máquina vieja presentó de manera oficial a cinco nuevos esfuerzos, quienes ya se habían sumado en días pasados al trabajo de pretemporada. Así que, ustedes han visto que nosotros hemos tenido un buen campeonato, el primer torneo, y bueno, todos los hinchas de Estroyano y este directorio, cuerpo técnico y jugador, estamos entusiasmados. Así que tenemos aquí a nuestros jugadores, en los cuales hemos contratado a Brian Smith, centro delantero argentino, viene del club Arsenal de Sarandí, lo tenemos a Wolfram Támara, él es central colombiano, viene de Junior Barranquilla, del club Barranquilla. Y aparte de eso, hemos tenido dos chicos que estamos subiendo del campeonato de la reserva, que es el jugador Mendoza y Quintanilla. Y tenemos a Orellana, que es un jugador lateral derecho. Por otro lado, el profe Peña afirmó que el equipo se encuentra listo para iniciar con el reto futbolístico que significará el torneo Closura, ya sea si se inicia o no este fin de semana. Bueno, en realidad nosotros estamos preparados para jugar fin de semana, a pesar de lo que pueda acontecer, nosotros seguimos trabajando y si se diera una semana más, bueno, trataremos de seguir corrigiendo errores, porque en el fútbol día a día tenés que corregir en lo que funciona el equipo, el funcionamiento individual, en el colectivo, entonces la parte de las estrategias, cómo tiene que hacerlo para ganar y ver cómo podemos sumarle a tres este fin de semana contra el Toro y Guarnet.